En una destacada operación en el departamento de Antioquia, la policía logró capturar a Jacob Rodríguez Usuga, alias Atilio, señalado como líder clave del Clan del Golfo. Las investigaciones revelan que Atilio estaba vinculado al envío masivo de hasta 15 toneladas de cocaína mensuales hacia los Estados Unidos y Europa. El general William René Salamanca, director de la Policía Colombiana, dijo que la operación que terminó con la captura de Rodríguez fue realizada por comandos especiales en el caserío Caracolí. Durante la acción policial, los comandos se percataron de la presencia de un menor de edad, hijo del señalado narcotraficante, y de inmediato procedieron a brindarle protección especial y restablecer sus derechos.